Bueno, a ver, antes de nada, daros las gracias a todas las personas que estáis aquí esta mañana, a todos los compañeros que lleguen ya se las daremos personalmente, son bastantes todavía los que tienen que venir, vienen ocho compañeros de Valencia, yo sé lo que pasa con estas cosas, ¿no? Y a Mérida tardamos cuatro o cinco horas, ¿no? Vienen por el camino, ¿no? Vienen gente esta tarde de Madrid, vienen más compañeros, hoy es el primer día, sabemos que es más complicado, porque es el día de... día diario, de currerlo por la mañana, ¿no? Pero bueno, vamos a estar bien de todas maneras. Entonces, daros las gracias a todos y vamos a intentar que sea, con lo más agradable y lo más fructífera posible, la escuela básica de verano. Cualquier cosa que necesitéis, con los compañeros y compañeras aquí del campamento, yo lo voy a decir, ¿vale? Tanto de comida como de alojamiento, de cualquier... de mosquitos, ¿no? ¿Ataques de mosquitos? ¿Vale? Entonces, bueno, lo habláis con los compañeros, compañeras que están coordinando. Solo decir dos cosas, tres cositas. La primera, para nosotros hoy es un día, para la gente aquí del campamento Dignidad de Chamaduras, muy significativo, con mucha fuerza simbólica, porque ayer se hizo un año que falleció José Jiménez Lorente, este compañero que hemos hecho aquí el cartelillo, el retrato, precisamente lo que fue el encierro del año pasado de la Concarredal de Mérida. El campamento de la Dignidad, los campamentos de la Dignidad de Chamaduras, como sabéis, es un movimiento que nacimos... Fue un movimiento muy reciente, muy joven, y como tales campamentos nacimos en febrero del 2013, José fue el cocinero, el primer cocinero, oportunamente tenemos muchos cocineros y buenos cocineros, cocineras, ¿no? Pero fue el primer cocinero del campamento y estuvo además 80 días, que estuvimos 80 días acampados en la puerta del centro. Pero más allá de que fuera el cocinero y un militante anegado, integral, ¿no? Generoso como pocos, ¿no? Para nosotros es uno de los fundadores del campamento, evidentemente. Entonces, también queríamos nosotros, primero, hacerles homenajes, homenaje en un... A mención que fuera un homenaje también a lo que significó para nosotros, a lo que significa para nosotros José Quiré Nero. En segundo lugar, deciros que nosotros pretendemos, que esta escuela, que esta jornada de formación, sean algo muy especial. Son una escuela de verano que no cuentan con los medios de otros eventos similares, como está claro, ¿no? Ni uno solo de los ponentes que viene de fuera cobra un duro, no ya por hablar, sino no por venir viajes, no pagamos a nadie. Somos una escuela contra el paro y la precariedad y organizada por parados y precarios, ¿vale? Por paradas y precarios. Son una escuela muy especial. Tenemos que ser conscientes, tenemos que ser conscientes de sus limitaciones, pero también de la fuerza que eso significa. Porque no es lo mismo tirar de chequera, ¿verdad? Y organizar y traerse a los ponentes internacionales y ese tipo de cosas. Nosotros tampoco lo pretendemos. Porque a veces se aprende mucho más del debate colectivo que de las clases magistrales, ¿verdad? Lo hemos sufrido en la escuela, lo hemos sufrido en la universidad. Sabemos de eso, ¿verdad? Y se aprende mucho más. Decía un historiador muy bueno, ¿no? Que muchos de vosotros seguro que conocéis, Edward Palmer Corson, decía que, hablando de la conciencia de clases, que la conciencia de clases se adquiere y se fortalece cuando los obreros, para verlo, reflexionan colectivamente sobre su experiencia de explotación y de lucha, ¿no? Entonces nosotros, en gran medida, tenemos también esa idea. La idea, queremos que sea una escuela, sabemos que es fundamental, sin estudio, sin conocimiento de la realidad, no hay lucha buena, no hay praxis, como diríamos en el lenguaje más tradicional, creativa, ¿no? No hay praxis reflexiva, sino lo que hay es praxis reiterativa, práctica reiterativa, práctica meramente espontánea. Está claro que hay que estudiar, está claro que hay que estudiar mucho, pero está claro que el estudio no solo son los libros, son los libros y es el debate colectivo y es las mil formas de conocimiento de la realidad que hay, ¿no? Entonces para nosotros, como digo, la escuela básica de verano, queremos que sea exactamente eso, una escuela de movimientos sociales, no una escuela de gente homogénea o a homogenizar políticamente, y mucho menos preelectoralmente, somos otra cosa, somos movimientos sociales, venimos de los movimientos sociales y nuestro punto de vista, cómo estudiamos la realidad para cambiarla, es precisamente desde la lucha, con movimientos sociales y desde abajo, ¿no? Alejandra Pizarni, una poeta, una poetisa, no exactamente, no recuerdo exactamente de qué país latinoamericano, pero latinoamericana, decía que una mirada desde la alcantarilla puede ser, desde una alcantarilla mirando bien se puede tener una visión global del mundo, ¿no? Bueno, pues nosotros desde la alcantarilla que miramos, de la alcantarilla de la gente que está sufriendo mal, ¿vale? Desde ahí construimos nuestra visión global del mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea es, eso, que estemos en un debate que sea muy rico, ¿vale? Que los ponentes hagan intervenciones recurosas, es evidente que no van a hacer, ¿no? Pero que tengan un tiempo tasado, de manera que luego podamos intervenir todos y construir el conocimiento colectivo entre todos que de sus sectores, ¿vale? Así que muchas gracias y lo que haga falta nos da igual. ¿Vale? Gracias.